¿Qué es la posicionamiento del gobernador del Estado? ¿Qué es la posicionamiento del gobernador del gobernador del gobernador del gobernador del gobernador? Este plan nacional de vacunación ha desarrollado la federación, las relaciones de gobierno a gobierno, relaciones comerciales con empresas farmacéuticas del mundo para poder tener alcance a las vacunas. Así es que el gobierno de Puebla será permanente apoyador del plan nacional de vacunación. Ahora bien, no descartamos, dependiendo del escenario que se presente, no descartamos analizar con recursos del gobierno del Estado, si fuera legal y comercialmente posible, vacunas. Observamos la enorme dificultad para ello. Por eso debemos de actuar con mucha prudencia.